A veces me logra aturdir el ruido del mundo Y en otras me camuflo en él, se derrumba mi ser y caigo profundo Pensando solo en fin de mes, la vida un poco a veces cuesta Rehén de mi necesidad, freno absurdo y trena de ilusiones que inquieta Quisiera volver a buscar el beso eterno aquel que no me diste La noche que nunca llegué en aquel carnaval que me prometiste Quizás sea buscar por buscar, perdiéndonos en el sendero Acompasar y caminar y encontrarnos los dos en un simple te quiero Y sostenerse en la ilusión de a diario transformar la vida Y esperar con serenidad la victoria final de las causas perdidas Un mundo tendrá que morir y hay otro que verás naciendo Muy pronto tendrá que llegar y yo cuento con vos para ir construyendo Te invito para esta labor Que es frágil y a la vez bonita Vos solo tendrás que soñar, permitite volar La cita es sencillita Cambiar la vida es cambiar vos Cambiar la vida es cambiar todo Con la razón y el corazón Con la razón y el corazón El cuerpo y la pasión Que anda el codo con codo Cambiar la vida es sobre la muerte Y sabe que morir y afecte el corazón Día, Dios quiere quiere Y sabe que ayuda